Coasar TV, las noticias en breve. Subsistemas de nivel medio superior en Michoacán como son CESITEM, ICADNI y CONALEP, así como la Universidad Tecnológica de Morelia, se sumaron al paro de brazos caídos desde el día de ayer, que sostienen 10 tecnológicos descentralizados de Michoacán, en demanda de homologación de condiciones salariales y contractuales y en asignación de recursos. José Hernández Arreola, dirigente del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, informó que hasta el momento no ha tenido comunicación con autoridades educativas estatales para resolver la problemática de los 10 tecnológicos descentralizados que se encuentran en paro. Únicamente dijo, los planteles de Zamora, Ciudad Hidalgo y Huétamo han recibido ofrecimientos de recursos para disminuir la disparidad en prestación de salarios sin que hasta el momento se haya decidido si se acepta o no. El jueves 29 de agosto, la Universidad Tecnológica de Morelia podría iniciar una huelga por tiempo y definido en demanda de transparencia y claridad en la asignación de plazas docentes y administrativas. Capacitación y promoción de personal dio a conocer el líder sindical, Gerardo Bolaños, quien dijo que si bien también hay violaciones en cláusulas económicas, la mayor urgencia es la definición de la normatividad en la asignación de las plazas. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Michoacán se manifestaron en las inmediaciones de Casa de Gobierno y posteriormente marcharon con dirección al Centro Histórico para culminar con un plantón frente a Palacio de Gobierno como parte de las acciones que han emprendido para que se respete dicho subsistema. Fernando Contreras, regidor del Ayuntamiento de Morelia, aseveró que no existen posibilidades de ejercer acción penal en contra de Jesús Alba Aguilar, el exdirector de Fideicomiso para la Inversión de Proyectos Estratégicos, quien presuntamente aprobó la suspensión y posterior modificación del proyecto de Antigua Central de Autobuses de Morelia. Alrededor de 270 millones de pesos costaría al Ayuntamiento de Morelia la rescisión del título de concesión con Unión Presforzadora SADCB, empresa responsable de llevar a cabo el proyecto de la Antigua Central de Autobuses de la capital michoacana, informó el regidor Fernando Contreras Méndez. En dos acciones diferentes llevadas a cabo por parte de los elementos de la Policía Federal en las calles de la Colonia Prados Verdes, lograron la detención de tres sujetos, dos camionetas y dos armas de fuego de diferentes calibres. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es punta de lanza a nivel nacional en programas de sustentabilidad, ya que de 50 planes ambientales institucionales, la Casa de Hidalgo se encuentra entre los primeros 20 por su calidad, además de pertenecer al Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. Aseguró el coordinador del Plan Ambiental Institucional, Federico Hernández Valencia. Descuentos especiales en hospedaje y alimentos, así como otros beneficios, comprometieron empresarios de Uruapan para agradecer la participación de estudiantes al II Congreso de Turismo, que se llevará a cabo en la Perla de Cupatizio el 4 y 5 de septiembre próximo. Guasar TV, las noticias en breve.